pesados o aves estilizados. Miren el ojo del pelícano. Tiene la cruz, pero no es la cruz latina, es la cruz del sur, la chacana. Y miren, esa audiencia tuvo relación con este terreno. Ahora ustedes observan nuevamente la chacana. Claro, acá ya lo encuentran restaurado. ¿Se dan cuenta? Salían... Salían a ver y se dirigen para este lado. La chacana va hacia el fondo y después se ingresaban. ¿Cuál era el ingreso? Para estas audiencias, hacia el fondo. Y la audiencia donde salían era la del pelícano, que salían hacia el cuarto ingreso. ¿Recuerdan que les dije? Ya, por ahí. Pero esto tuvo entre 2.53 metros de altura, la altura de las paredes. Y la pared del fondo dicen que fue de 5 metros, para que los súbditos no puedan escuchar absolutamente nada de lo que sucedía en este lugar. Y en cerrar las decoraciones, hay diferentes decoraciones de ave marina. Las que tienen el pelco más largo son las aves piqueras y el pico más pequeño son las aves guaneras. Y algunas son también piqueras, pero el tamaño va a ir variando de las aves. Unas son más pequeñas y otras son más grandes. O sea, debajo hay más. No. Se fue consumiendo. Ajá, exacto. Toda esta parte es lo que falta de excavar. Lo que se excava. Y ya no se excava para qué? Para dejarlo como... Para conservación y también para un lugar donde el turista pueda observar. Si no, no se la puede. Hacia años atrás, quizás cuando vino el señor, no habían estos cordeles. Se podía hacer. Pues las audiencias eran 17. Y solamente 15 han quedado. Dos de ellas han tenido que ser sacrificadas, como se dice. ¿Por qué? Para que se puedan hacer los trabajos de restauración. Las audiencias fueron encontradas así como esta, en un tículo de tierra. Esta, por ejemplo, ya no se va a poder recuperar absolutamente nada. Y acá podemos tener la evidencia de los sabores que queda de la audiencia. Gracias.